Externar un gran saludo y un abrazo muy fraterno de parte de nuestro presidente. Alegoría, niños y niñas de 5 a 12 años y niños y niñas de 3 años. Porque este concurso es un concurso a nivel nacional y se distribuye de forma masiva a través de los niños que realizaron sus obras. El día 24 y 25 de abril será el registro de las piezas en el recinto ferial. Entonces, todas las piezas que recibamos las vamos a tener ya en un stand muy importante ahí en el recinto ferial como ha sido costumbre. El día 29 de abril se realizará la inauguración del pabellón artesanal en el marco de la Feria de San Isidro. El día 29 de abril al 21 de abril se participa desde el año 2013, este año con una aportación de 150 mil pesos a la bolsa con el fin de promover y recuperar las técnicas y diseños tradicionales de la parería mexicana y estimular la creatividad de los artesanos y ceramistas para el desarrollo. ¿Cada artesano en cuáles categorías puede participar? Alrededor de 200 artesanos a nivel nacional de aproximadamente… Bueno, les quiero comentar que en el caso del año pasado hubo varios premios que se llevó el estado de Michoacán y el estado de Veracruz y algunos otros estados, pero sí certifica que el trabajo está realizado por cada uno de los niños o cada uno de los integrantes. El 20 de junio, pero todavía no tenemos exactamente… ¿A estos concursos en las categorías o cada quien puede participar? Desde mi punto de vista, yo creo que de la mayoría… Aquí estaba yo leyendo que también es importante que… Esperamos cuando menos tener nueve estados o diez estados… Y FAEL y la Escuela de Diseño de la Universidad Autónoma del Estado de México. Bueno, no hay una mensaje de que el premio se les apoya con difusión de sus artesanías… Muy bien. Bueno, nosotros mandamos la convocatoria… ¡Gracias!